El Ayuntamiento de Pamplona tiene una apuesta clara por apoyar a las iniciativas emprendedoras de los jóvenes de nuestra ciudad. Este año hemos batido todos los récords apoyando 58 iniciativas emprendedoras. Ya que mi madre era peluquera, había sido peluquera y mi padre es autónomo, y con la ayuda del Ayuntamiento de Pamplona que va sacando subvenciones, ayudas para jóvenes emprendedores, mis padres, mis amigos, mis clientes, todo el mundo me fueron animando para crear este negocio. A raíz de la cuarentena me lancé a promover y montar mi propio estudio, que está dedicado a actividades para trabajar el cuerpo, como pueden ser balecit, espalda sana, hipopresivos, stop and reset, que es una actividad que he creado yo sola, y luego también posing, que es una actividad dedicada a entrenamientos de culturismo. ¡Gracias!